Último minuto en Estados Unidos, increíble, todavía no hay un presidente en la Cámara. Déjame tu comentario, muchas gracias. Mis amigos, los republicanos nada que se colocan de acuerdo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no tiene un orador luego de que ningún candidato obtuviera la mayoría de los votos en el primer día del nuevo Congreso el martes. El representante republicano Kevin McCarthy no logró obtener la mayoría en tres votaciones porque una minoría, dentro de su propio partido se opuso a su elección y la Cámara logró suspender la sesión para el día siguiente, a la tercera ronda de votación. Se tiene previsto amigos patriotas otra reunión de la Cámara nuevamente al mediodía de hoy, pero no está claro si McCarthy convencerá a suficientes detractores. En la tercera ronda, 20 republicanos votaron por el representante Jim Jordan y 202 por McCarthy, mientras que los 212 demócratas votaron por el representante Joaquín Jaffres. La elección del orador al comienzo del nuevo Congreso suele ser una formalidad y ningún orador ha fallado en la primera votación desde 1923. La falta de un orador afectará el funcionamiento de la Cámara. Esto es serio amigos, ya que los miembros de la Cámara no pueden prestar juramentos si no hay un orador y esto afectaría al centésimo, decimoctavo congresistas que aún no han prestado juramento. Patriotas, si un orador no es elegido antes del cierre de operaciones del 13 de enero, afectará la capacidad de funcionamiento de los comités de la Cámara, según la guía emitida la semana pasada por el director administrativo de la Cámara, CAO. La situación también afectaría a los empleados de la Cámara que están inscritos en el programa de condonación de préstamos estudiantiles a 10 años. La Cámara también podría tener dificultades para procesar la legislación. Si los comités no están completamente operativos, no podrán revisar y enmendar adecuadamente la legislación, lo que podría ralentizar la agenda de los republicanos, incluidas las investigaciones prometidas en asuntos que incluyen la emergencia sanitaria, China y la administración Biden. Y dime tú qué opinas al respecto. ¿Qué está pasando con los republicanos? Un abrazo para todos y que tengas un excelente día.